En 1808, la situación de España era de inexistencia. Las instituciones estaban dominadas por los franceses y el pueblo, desorganizado, luchaba a muerte contra el invasor organizado, llevando a efecto una guerra de guerrillas y sin cuartel. Las juntas locales, estructuradas gracias a la acción de personajes como el conde de Florida Blanca, que fue el primero en intentar organizar la extinta organización política, acabarían conformando la Junta General de la que emanaría la nueva administración, si bien nació bajo la protección británica, lastre que garantizaba la destrucción de España, si no por los franceses y los afrancesados, por los ingleses y los anglófilos. Ante la gravedad de la situación, en todo similar a la padecida el año 711, desde la Asturias del momento, pero sin la libertad que gozaba Pelayo en 721, se hizo una llamada a la unidad nacional. El 10 de mayo de 1809, la Junta Central publicó su manifiesto a los americanos, una exposición explícita de su propósito de integrarlos, tal como lo había hecho ya la Carta de Bayona. Unos días después, su convocatoria a unas cortes de toda la nación española abrió más la puerta a los diputados americanos. Pero la llegada de las tropas de élite francesas, la Gran Armée, que desarticuló al ejército español y abrió el camino de la guerra de guerrillas, obligó a la Junta Central a refugiarse en Sevilla y posteriormente en Cádiz, el 17 de diciembre de 1808. El mal recibimiento de la Junta en Sevilla y la presión francesa forzaron su disolución el 30 de enero de 1810. Nació entonces el Real Consejo de Regencia, integrado por cinco miembros, de los cuales uno era americano, el novohispano Miguel de Lardizábal y Uribe. Su primer decreto, dado el 14 de febrero de 1810, fijó las instrucciones para la convocatoria de elecciones de América y Asia. Además de los diputados de cada virreinato y Capitanía General de América, las capitales cabeza de partido tendrían representación en las Cortes de Cádiz. Mientras se elegían y cruzaban el océano, se eligieron 28 diputados suplentes que ya estaban disponibles en esta ciudad. No cabe duda de que esa decisión fue de una importancia capital. No obstante, ello no significaba que se reconociese a América un estatus superior al que gozaba hasta el momento. En todo caso, ese reconocimiento era demostración de que las estructuras políticas habían cambiado, ya que tampoco la península tenía con anterioridad esas instituciones. Hasta el momento, las cuestiones administrativas eran atendidas por los virreinatos. Como en el resto del mundo, no había elecciones populares a los cargos, si bien en España existía la reunión de Cortes, donde el brazo eclesiástico, el brazo militar o de la nobleza y el brazo popular exponían al rey sus quejas o demandas. Ante la situación, era evidentemente necesaria la convocatoria de Cortes, que, forzadas por esa misma situación, debían plasmar una nueva forma en su constitución, dando paso a la participación de las ciudades, quienes en definitiva eran las que habían iniciado el proceso tras la asonada francesa. La invasión de la península había significado una evidente convulsión en la España libre, la americana, que se veía con la responsabilidad de resguardar lo que en la península se había perdido. Pero quien convocó Cortes fue Cádiz, protegida por la armada británica. En esta situación, se convocaron los respectivos representantes, si bien teniendo en cuenta los territorios y sin tener en cuenta el número de sus habitantes. Así, siendo que la mayoría de España era americana, el número de representantes americanos y filipinos era notablemente inferior al número de representantes peninsulares, que, para mayor contrasentido, no tenían el control de sus territorios, contra lo que sí sucedía en América y Filipinas. Esto provocó naturales disgustos, como el manifestado el 20 de noviembre de 1809 por el Cabildo de Bogotá, cuando presentó un memorial de agravios a la Suprema Junta Central de España, que hubiese sido digno de mejor destino. Y, amparado en justas quejas, proponía lo que hoy mismo algunos españoles de los dos hemisferios vienen reclamando en su afán de reunificación nacional. El memorial, si bien redactado por próceres, se quejaba, entre otras cosas, de la proporcionalidad de los representantes. El ayuntamiento de la capital del nuevo reino de Granada no ha podido ver, sin un profundo dolor, que cuando de las provincias de España, aún las de menos consideración, se han enviado dos vocales a la Suprema Junta Central, para los vastos, ricos y populosos dominios de América, sólo se pida un diputado a cada uno de sus reinos y capitanías generales, de modo que resulte una tan notable diferencia como la que va de 9 a 36. ¿No deberán tomar una parte muy principal las Américas? ¿No se trata de su bien igualmente que del de España? ¿Y los males que han padecido no son tal vez mayores en la distancia del soberano y entregadas a los caprichos de un poder sin límites? Eso rezaba el memorial, entre otras cosas que seguiremos comentando. De manera muy acertada, protestaba en el mismo memorial. Las Américas, señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios a la corona de España, de los que han extendido sus límites y le han dado en la balanza política de la Europa una representación que por sí sola no podía tener. Si bien terminaban el acerto con una puya que, como analizamos en otro capítulo, en absoluto responde a la realidad. La continua emigración de España en tres siglos que han pasado desde el descubrimiento de la América, la provisión de casi todos sus oficios y empleos en españoles y europeos que han venido a establecerse sucesivamente y que han dejado en ellas sus hijos y posteridad. La semilla del veneno estaba dejada por estos agentes británicos mientras reconocían una realidad manifiesta. Tan españoles somos como los descendientes de Don Pelayo. Aprovechando la ocasión para apuntar lo que estaban buscando, a saber, y tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, como los que salidos de las montañas expelieron a los moros y poblaron sucesivamente la península. Con esta diferencia, si hay alguna, que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles trabajos y fatigas, descubrieron, conquistaron y poblaron para España este nuevo mundo. No les faltaba razón en el acerto. Pero no tenían en cuenta la verdad. Como queda señalado en otro lugar, era costumbre de la corona no permitir que los administradores de un territorio fuesen naturales de ese territorio. Pero naturales de virreinatos americanos fueron administradores de otros virreinatos. Evidentemente, después de todo, el memorial no rendía culto a la verdad. Pero la peor mentira es la que se basa en una verdad. Así, el manifiesto exponía que población, la más numerosa de aquella, es la de Galicia. De aquella, se refiere a la península. Y con todo, solo asciende a 1.345.803 almas. Aunque tablas hay que solo le dan en 1804 1.142.630. Pero sea millón y medio de almas. Cataluña tenía en aquel año 858.000. Valencia 825.000. Estos son los reinos más poblados de la península. Pues el de la Nueva Granada pasa, según los cómputos más moderados, de 2 millones de almas. Su extensión es de 67.200 leguas cuadradas. De 6.610 varas castellanas. Toda España no tiene sino 15.700. Como se puede ver en el Mercurio de Enero de 1803. O cuando más, 19.471, según los cálculos más actuales. Resulta, pues, que el Nuevo Reino de Granada tiene, por su extensión, tres o cuatro tantos de toda España. Al amparo de la exposición pedían un mayor número de representantes. Debe ir un competente número de vocales, igual por lo menos al de las provincias de España, para evitar desconfianzas y recelos. Y para que el mismo pueblo de América entienda que está suficiente y dignamente representado. Los cuatro virreinatos de América pueden enviar cada uno de ellos seis representantes y dos cada una de las capitanías generales, a excepción de Filipinas, que debe nombrar cuatro o seis, así por su numerosa población, que en el año de 1781 ascendía a dos millones y medio, como por su distancia y la dificultad de su reposición en caso de muerte. De este modo, resultarán 36 vocales, como parece, son los que actualmente componen la Suprema Junta Central de España. Pues aunque en la Gaceta de Gobierno de Sevilla de 11 de enero del corriente número 1 sólo se cuentan 34, no se incluye la provincia de Vizcaya, que habrá enviado después los que le corresponden. Es preciso tener presente que cada virreinato de América se compone de muchas provincias, que algunas de ellas valen más por sí solas que los reinos de España. La industriosa Quito cuenta por lo menos con medio millón de almas y su capital sola con 70.000. Es una presidencia y comandancia general. Presiden en ella el Tribunal de la Real Audiencia, el de Cuentas y otras autoridades. Hay silla episcopal, universidad y colegios. En fin, en nada cede a la capital sino en esta razón y en ser el centro del gobierno. ¿Por qué motivo, pues, no podrá o deberá tener a lo menos dos representantes de los que toquen al virreinato? ¿Acaso con esta prudente medida se habrían conciliado sus ánimos y se habrían evitado las tristes consecuencias que hoy se experimentan en la turbación de aquel reino? Llamados sus representantes, habría concebido fundadas esperanzas de mejor suerte, cuya desconfianza tal vez lo enajenará para siempre de la monarquía. Seguía diciendo el memorial. Pero el memorial incluso podía haber dicho más cosas. Hubiese podido decir si hubiesen tocado ausentos como el del nivel social o económico o la tranquilidad social existente en aquellos momentos. Finalmente, acaban haciendo una llamada a la unidad reconociendo que no había diferencia previa a su memorial. El ayuntamiento no haya otros medios de consolidar la unión entre América y España. Representación justa y competente de sus pueblos, sin ninguna diferencia entre súbditos que no la tienen por sus leyes, por sus costumbres, por su origen y por sus derechos. Juntas preventivas en que se discutan, se examinen y se sostengan estos contra los atentados y la usurpación de la autoridad y en que se den los debidos poderes e instrucciones a los representantes en las Cortes Nacionales, bien sean las generales de España, bien las particulares de América. El memorial que dice cosas como se va exponiendo muy graves y muy ciertas, es no obstante digno de ser tratado aparte y siempre teniendo en cuenta que fue suscrito por Bolívar, Camilo Torres y Francisco Antonio Cea, los tres próceres o traduciendo los tres agentes británicos. Ciertamente, la distribución de representantes era un dislate, pero para mayor dislate y en medio de una absoluta impotencia en todos los sentidos al encontrarse España sin el menor poderío naval y por lo tanto impedida de una comunicación mínimamente aceptable con América, llegaron a barajarse las más peregrinas soluciones. Así, Julio Pautaso nos señala que en 1810 la Junta Central quería vender América a Rusia, a cambio de apoyo y hasta se decía que las cortes abandonarían a los Borbones y nombrarían un rey inglés, posiblemente Wellington, o que la regencia quería entregarse a José Napoleón a cambio de dar por finalizada la guerra y sacudirse a los Borbones. Por todo ello, se formaron diversas sociedades secretas de conspiradores, básicamente liberales y constitucionalistas, para protegerse de todos estos desastres y conspirar con distintos fines. Los españoles por una constitución liberal y los americanos para cuidarse a su vez del recelo de los españoles y las cortes de Cádiz y por su independencia de América. Todo, en definitiva, señalaba el desmembramiento de España mientras los españoles se batían en los campos de batalla ajenos a los manejos políticos de sus representantes. Mientras el espíritu que movía al pueblo era el sentido tradicional de la vida y la salvaguarda de los valores hispánicos, según señala Jorge Núñez Sánchez. Las cortes de Cádiz en 1811-1813 eran un escenario privilegiado para la difusión del pensamiento liberal masónico, puesto que una amplia mayoría de diputados de ambos continentes participaba en las logias francmasónicas y había abrevado en ellas el ideario liberal. Las juntas en la península habían sido mediatizadas, anuladas o centralizadas en las cortes de Cádiz. No acababa de suceder lo mismo en América donde si bien los agentes británicos medraban a favor de lo que sucedería en pocos años, los cabildos se manifestaban fieles a la corona. Así, el cabildo de Santa Fe revelaba sus sentimientos reclamando sus derechos que coincidían con los derechos generales. considerando que todas las provincias de los dos continentes eran independientes unas de otras y partes esenciales y constituyentes de la monarquía. Argumentó que los americanos debían de reconocerse tan españoles como los descendientes de Don Pelayo y tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación como los que salidos de las montañas expelieron a los moros y poblaron sucesivamente la península. Cierto que la proclama que de la proclama se deduce cierta salida de tono al hacer mención a las distinciones privilegios y prerrogativas dando a entender que había diferencias cuando no era exactamente así. Cierto que por lo general los cargos administrativos de cada reino no estaban atendidos por naturales del lugar pero esa era una medida aplicada a todos los reinos incluidos los peninsulares desde tiempo de los reyes católicos con el fin de evitar malos usos administrativos pero en absoluto era cierto que los naturales de cada uno de los reinos no pudiesen acceder a esos puestos en otros reinos. Pero en el texto se observan distintas y veladas veleidades entre ellas es de destacar la anglofilia que se trasluce del siguiente párrafo. no debe aguardar Fernando a que esta regeneración política tan necesaria a la salud de España y a la tranquilidad de la Europa sea obra del pueblo que nada sabe hacer si no es anarquía y tumultuariamente y dando siempre en los más opuestos extremos. Es el mismo el que cumpliendo aunque forzadamente su dolorosa promesa de Valencia debe convocar las cortes para que den a la España una constitución pero una constitución conforme al único modelo que en este género hay sobre la tierra la de Gran Bretaña. ¿Quién firma esto? El señor Cea. Hubo proclamas en las diferentes ciudades así en la Capitanía General de Venezuela el 29 de julio de 1809 publicada por José Antonio Felipe Borges y el alcalde segundo Cristóbal de Goico Echea en la que se rechazó la invasión de los franceses se declaró la lealtad a la monarquía y se reconoció la autoridad de la Junta Central como depositaria de la soberanía. Las cortes de Cádiz aprobaron el 24 de septiembre de 1810 la ley por la que se borraba la distinción y la extinción de los reinos de Indias como reinos diferenciados de España cuya interpretación significó la creación de un conflicto. Al respecto Felipe Ferreiro nos señala en la disgregación del reino de Indias cuando las cortes generales y extraordinarias congregadas en su reunión inaugural de la noche del 24 de septiembre de 1810 dieron por aprobada la especie de ley fundamental que habían proyectado los diputados Muñoz Torrero y Luján puede decirse que por estar en dicha ley dispuesto que residía en ellas en las cortes la soberanía nacional y dispuesto a sí mismo la extinción del sistema de reinos y provincias diferenciados de España e Indias para dar cabida en su lugar a una sola nación española planteose a los americanos tanto a los que venían actuando en la península como a aquellos que se habían dividido entre sí en juntistas y regentistas en las distintas regiones del continente una situación dilemática bien difícil dilema que abarcaba todos los aspectos deviniendo en el verdugo de la hispanidad las cortes de 1810 y 1812 pletóricas de iluminismo y jacobinismo y Fernando VII con su avaricia absolutista precursora del liberalismo sellaron la destrucción del imperio católico español crimen incalificable porque la revolución en el sentido del verbo latino volver hacia atrás aspiró a una unión más perfecta con la metrópoli tal como lo exponía el restaurador el 25 de mayo de 1836 cuando refiriéndose a 1810 afirmaba no se hizo la revolución para romper los vínculos que nos ligaban a los españoles sino para fortalecerlos por el amor y la gratitud y eso lo decía Juan Manuel de Rosas pero los políticos reunidos en Cádiz no estaban para atender estas cuestiones sino para imprimir a España las directrices emanadas de los enemigos de España fuesen franceses o fuesen ingleses y su actuación condujo a la redacción de una constitución al gusto de los mismos y a la creación de un caldo de cultivo para desarrollar la destrucción de la patria en todo el orbe España se vio sometida a un cúmulo de enfrentamientos que la mantuvo en guerra permanente durante la práctica totalidad del siglo XIX obteniendo como resultado final la fragmentación más absoluta y la penuria de sus gentes la constitución de Cádiz así como la actuación de los políticos que la redactaron y la corona tienen gran parte de culpa en la deriva y posterior fragmentación de España cuyas consecuencias las tenemos hoy vivas con la misma intensidad que fueron padecidas a lo largo de todo el siglo XIX y fuera y y y